Se me ocurre pensar, y no sé si lo habéis pensado, pero es así de cierto, es que esta unidad de socorros y emergencias es que forma parte del ADN de la Cruz Roja. O sea, Socorro y Emergencias nace en el mismo momento que nace Cruz Roja, en Solferino. Ahí empieza Socorros y Emergencias. Nuestra voluntad, la de la organización, está encaminada a que Cruz Roja Española sea un referente de socorros de emergencias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La asistencia a las personas afectadas por situaciones de emergencia o crisis es una prioridad y un compromiso humanitario de Cruz Roja que se hace realidad día tras día. Este carácter prioritario se plasma en el esfuerzo que ha realizado la institución para dotar a su voluntariado de los equipamientos necesarios para poder realizar su labor. Cruz Roja Española ha enseñado su músculo en este terreno en el transcurso de unas jornadas nacionales sobre socorros y emergencias que se han desarrollado durante tres días en Madrid y a las que han asistido más de 350 voluntarios y voluntarias de salud y socorros de toda España. El objetivo principal de estas Jornadas Nacionales de Socorros y Emergencias de Cruz Roja Española es ofrecer un punto de encuentro y para compartir experiencias y conocimiento entre aquellas personas del territorio nacional, tanto del ámbito local, como comarcal, como insular, provincial y propiamente autonómico, que como miembros de la Cruz Roja, voluntarios fundamentalmente, pues tiene una especial relación y compromiso con el área de intervención de socorros y emergencias. Estamos muy satisfechos con la convocatoria. Inicialmente habíamos pensado en compartir con en torno a 240 personas, van a ser prácticamente 350 las que se han desplazado aquí a esta sede de la oficina central. Las primeras actividades de las Jornadas se centraron en la visita del Centro de Coordinación y en diversas explicaciones sobre el funcionamiento de sus unidades de emergencia con las que cuenta la organización. Aunque lo visto hasta ese momento era solo un aperitivo de lo que estaba por venir, la impresión sobre el encuentro era muy buena. Las Jornadas las encontramos muy positivas, porque son como unas puertas abiertas donde responsables y voluntarios del área de socorro hemos venido a conocer in situ, a que nos enseñen cómo está funcionando desde la oficina central. Para nosotros es muy positivo, porque además nos permite conocer la capacidad de Cruz Roja Española en el ámbito nacional, que en realidad nosotros tenemos pocas oportunidades para poder conocer todo esto, conocernos un poquito mejor y conocer la capacidad que tenemos en todo el territorio, incluso a nivel internacional, que nos ha parecido especialmente interesante. Nos parece una jornada bastante interesante y que sea la primera vez en que nos juntamos todos los compañeros de socorro y emergencia de todas las comunidades, pues la verdad que es una sensación muy positiva que hayamos venido tanta gente. Espero encontrar información de cómo trabajan, cómo funcionan en otros compañeros de otras localidades, cómo solventan problemas que a lo mejor también nosotros tenemos y qué solución le han podido poner a esos tipos de problemas. El segundo día de las jornadas comenzó pronto. Era mucho lo que había que ver. La primera parada fue el centro logístico que Cruz Roja tiene en la localidad madrileña de Leganés. En sus naves se desplegaron diferentes equipos de emergencia, distribuidos en grupos. Nuestros voluntarios tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de estos equipamientos, gracias a las explicaciones de algunas de las personas que los han utilizado sobre el terreno y que podían dar fe de lo mucho que facilitaron su trabajo. Estuve el pasado año en Filipinas ayudando en el tifón de Holanda. La unidad está muy bien equipada porque se puede analizar microbiología, se puede analizar un montón de compuestos como sales, como nitratos, como determinantes, que ayudan y facilitan. A mí me tocó la parte de calidad de agua y en ese sentido facilita mucho. He estado recientemente desplegado en la misión que tenemos en Sierra Leona y disponemos dentro de la unidad de emergencias los equipos EURUS y entre ellas tenemos la equipación de la unidad Telecom. Es una equipación que nos facilita, es una herramienta a nivel federativo, de la Federación del Movimiento de Cruz Roja, que nos facilita a todos los delegados que nos desplazamos en una misión una garantía de telecomunicaciones, tanto a nivel de redes de Internet como telefonía y radio. Es una herramienta fundamental. Según avanzaba la mañana, las buenas sensaciones del primer día se vieron superadas. Me parece fantástico porque me ha ampliado el campo de visión que tenía sobre Cruz Roja, todo el alcance humanitario que tiene y la capacidad que se despliega para poder ayudar ante catástrofes y ante emergencias bastante grandes. A nosotros a nivel territorial nos está viniendo estupendo poder ver con todos los materiales con lo que podríamos contar independientemente de todo lo que también aportemos nosotros territorialmente. Después de lo que hemos visto en la jornada prácticamente que llevamos desde ayer viernes, veo que Cruz Roja es un referente, lógicamente en Socorros es un referente y debemos de seguir siendo un referente. Para mí lo más importante es que, bueno, sobre todo el primer día se dijo que el voluntario debía ser un voluntario comprometido, formado y eficaz. Y creo que tenemos mucho que aprender porque es la esencia del voluntario de Cruz Roja, para mí creo que es una de las cosas más importantes. Estas opiniones son valiosas, pero para hacernos una idea de lo que realmente hemos avanzado, propusimos una conversación entre dos voluntarios, uno con décadas de veteranía en la organización y otro que representa la savia nueva de Cruz Roja. El intercambio de impresiones resulta muy interesante. Empecé con una camilla de ruedas de bicicleta. No existieran volanches, sino que existía esto. Y incluso para llevar enfermos lo habíamos hecho a través de los ferrocarriles, con una camilla, dentro del vagón y al hospital. Es que no se puede comparar, esto es otro mundo. Ahora es otro mundo totalmente. Yo creo que hoy día, Cruz Roja Española, es una de las más prestigiosas de toda la sociedad de la Cruz y la Media Luna. La verdad es que, como ha dicho él, bien está claro que hace unos años no había todos los avances ni todos los recursos que actualmente tiene Cruz Roja Española. Tanto para los voluntarios el trabajo es más fácil porque hay más medios, hay más recursos y las personas a las que se atienden se les da un servicio de mejor calidad. Una vez terminada la tarea en Léganés, nos desplazamos al centro de formación que tiene la organización en el plantío a las afueras de Madrid. En este emplazamiento, el principal foco de atención fue la exposición de uno de los equipamientos de Cruz Roja para hacer frente a los casos de enfermedades contagiosas. La mañana ha sido intensa y se hace necesario comer un poco porque todavía queda la tarde. Hay que estar frescos porque lo que toca es sentarse a pensar y aportar ideas que nos ayuden a mejorar. Nuestros voluntarios se reunieron en un taller de trabajo en el que debatieron sobre el futuro de las emergencias. Las conclusiones de este taller, así como otros aspectos relacionados con socorros y emergencias, fueron debatidos al día siguiente en un plenario que sirvió como colofón a estas jornadas nacionales. Tras lo visto en estas jornadas, podemos decir que Cruz Roja Española tiene los equipamientos necesarios para poder hacer frente a las más complicadas situaciones y para seguir ayudando a las personas que nos necesitan, tanto en España como en otros países. No obstante, no perdemos de vista que, aun siendo importantes, estos equipamientos, hay algo que nos hace ser como somos y que es la columna vertebral de nuestra organización. Lo esencial en Cruz Roja Española, creo yo que en todos los sitios, es el voluntariado. Sin voluntariado, Cruz Roja no existiría.